La campaña republicana insiste en criticar la política exterior del presidente Barack Obama. Y en este contexto, una nueva frase fue sumada al discurso de Mitt Romney. Estados Unidos tiene que seguir siendo fuerte y me voy a asegurar de que sigamos siendo la esperanza del mundo. Estas palabras refuerzan sus primeras reacciones al ataque del consulado estadounidense en Benghazi, pero la escalada de protestas en la región contra Estados Unidos, a las que se suman ahora las de Yemen, generaron nuevos reclamos a la política exterior de la actual administración. El mundo necesita el liderazgo estadounidense, el Medio Oriente necesita nuestro liderazgo y busco ser presidente para proveer el liderazgo que requerimos para ser respetados y admirados alrededor del mundo. En el campo opuesto, al mismo tiempo que sopesa los alcances políticos de sus pronunciamientos hacia la conflictiva región, el presidente Barack Obama se defiende de los ataques de su rival en la campaña electoral, con frases como la que expresó en el programa periodístico estadounidense 60 Minutos. El gobernador Romney parece tener la tendencia de disparar primero y apuntar después. La firmeza de sus palabras en el ámbito diplomático también se reflejó durante su discurso de campaña en el ámbito interno. Mientras el mandatario agradece y trabaja conjuntamente con las autoridades libias, es clara la diferencia y la distancia que toma frente a las autoridades egipcias. Y también estamos en contacto con otros gobiernos para enfatizar que ellos tienen una obligación de cooperar con nosotros para proteger a nuestros ciudadanos. Eso es parte de su trabajo. Para algunos analistas, la insistencia republicana en criticar uno de los pocos temas en los que Estados Unidos generalmente se dirige a una sola voz ante el mundo es una muestra de inseguridad en la campaña de Mitt Romney por los resultados de las encuestas electorales después de las convenciones. Para otros, es realmente la evidencia de que la política exterior de Barack Obama ha sido ingenua. Pero solo la jornada electoral revelará el próximo 6 de noviembre qué tanto y a favor de quién está la opinión pública estadounidense. Lina Correa, para La Voz de América.